Yo hace ya mucho tiempo que vengo trabajando en la cuestión de la gestión de las lenguas en el marco de los procesos institucionales de internacionalización. Y precisamente así voy a comenzar hoy mi intervención, porque creo que estamos de cara a un nuevo paradigma, sobre todo en lo relativo al escenario internacional. Yo hoy voy a hacer foco en cuatro cuestiones que me parece que se redefinen o que están atravesando una etapa de transición en una nueva conformación. En primera instancia voy a hacer referencia a la figura del estudiante universitario y por ende ese estudiante universitario en un escenario de internacionalización. La cuestión de la articulación interinstitucional en relación con esos procesos, una cuestión relativa también al trabajo en redes, pero no en las redes entendidas en términos de producción y difusión del conocimiento, sino en las redes interinstitucionales de cara a lo que puede ser una nueva conformación o una nueva estructura del sistema educativo en nuestra República Argentina. Sabemos que ahora el 10 de diciembre hay asunción de nuevas autoridades, de nuevo gobierno y también eso nos interpela en términos de sistema educativo. Es decir, un movimiento, una etapa de transición donde también tenemos que pensar esos procesos de internacionalización. Y voy a cerrar mi participación hoy más que nunca poniendo de relevancia los procesos de gobernanza lingüística porque, como voy a explicar de alguna manera en esta intervención, toda esta renovación del escenario resignifica y califica de una manera muy marcada los procesos que tienen que ver con la gobernanza lingüística. ¿Y qué relevancia tiene realizar este tipo de encuentros, de conocer cuáles son las propuestas de movilidad académica, de docentes, de estudiantes? Yo creo que tiene una importancia mayúscula porque hoy yo voy a contraponer dos visiones. Por un lado, la visión institucional, la visión que por allí compartimos quienes estamos en gestión, la visión que inclusive comparten algunas estructuras que integran la comunidad universitaria como los cuerpos docentes de las distintas carreras. Y la voy a contraponer a lo que es la mirada del estudiante universitario porque precisamente ahí hay un cambio generacional que merece ser significado. El estudiante universitario hoy es un estudiante que ha incorporado esa internacionalización en sus prácticas cotidianas. Nosotros advertimos que hay una reconfiguración de lo que significa ser profesional hoy, de lo que es también la concepción del ámbito laboral, de lo que es la posibilidad de transitar por el mundo, por el espacio internacional. Y también, por supuesto, que esto de la mano del desarrollo tecnológico y las posibilidades que el desarrollo tecnológico ofrece. Paralelamente, también, cada vez va ganando más terreno la necesidad de capacitarse lingüísticamente en el dominio de otras lenguas.